Flores, árboles, cosas que estén en la naturaleza. A la una, a las dos y a las tres, ya. Rosa. Islas. Al lago. Montes. Árboles. Volcanes. Perdió, 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 ya pensó, pensó mucho. Pero por Dios, a ver, a ver, a ver, un tema de mujeres para que le ganemos la vida. Ah, ya sé. Platos de comida. Platos de comida, platos de comida, señoras y señores. A ver, vamos, vamos a ganarle, vamos a ganarle a una, a las dos y a las tres. Platos de comida. Ají de ayina. Caraculca. Maseca. Arroz con pollo. Tallarine. Tallarine. Ah, muy bien, muy bien, buen cielo, güey. Gracias a ustedes, eso, muy bien. Tema, tema, tema para los dos, tema para los dos, a ver, un tema, un tema. Bueno, tiene que ganar, ¿no? Idiomas. Idiomas. A la una, a las dos y a las tres idiomas. Alemán. Español. Inglés. Alemán. Portugués. Eso, pero bueno, entonces ganaste tú, siguiste tú y seguiste tú. Muy bien, buenos excelentes, excelentes ganadores. Esto se llama tenis de palabra y también sirve para la improvisación y la agilidad mental de sus niños y ustedes mismos lo pueden hacer en casa cuando se quieren divertir. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Listo? Sí. Pero se hace rápido. ¿Listo? Caminando. Rápido, 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 rápido. Listo. Rápido, 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 más 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 rápido. Rápido, stop, círculo. Listo. Muy bien, hemos jugado tenis de palabra. Ahora vamos a jugar preguntas. Entonces yo paso, por ejemplo, contigo. Tú me lanzas una pregunta y yo te respondo con una pregunta. ¿Cómo se llama tu parque? ¿Qué vas a hacer mañana? Ay. Trabajar. No. No tienes que responder con otra pregunta. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo se llama tu parque? ¿Cuántos años tienes? Sí, ahí le gane, ahí le gane. Tiene que ser rápido. Listo, señor. ¿Quién fue el último que ganó en la versión anterior? Muy bien, vamos, vamos contigo. Listo. Y vamos contigo. Listo. Vamos a ver quién gana, señores y señores, en este encuentro de lanzar la pregunta a la una, a la mente más rápida, a la una, a las doce, a las trece. Empiezas tú. ¿Dirección? No, no. Pero tienes que hacer la pregunta bien. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Dónde vives? ¿Cómo te enfermaste? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde vives? ¿Casada? ¿Tienes casada? Bien. No, sí, sí, ahí está bien, está bien, está bien. ¿En dónde estudias? ¿Qué deporte te gusta? ¿Cómo es la natación? ¿Qué libro te agrada? ¿Cómo es séfora? ¿Cuántos de negros de negros de negros? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué color tienes? ¿Qué estudias? ¿Cómo es tu chompa? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo son tus ojos? ¿Dónde vives? ¿Qué cosas estás hablando? ¿Qué te gusta? ¿Qué heredas tienes? ¿Qué hablas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos? ¡Ya, verdad! ¡Muy bien, Patricia! ¡Hola! ¡Hola! Señoras y señores, vamos a ir con Patricia versus Irma. Señoras y señores, a la una, a las dos y a las tres. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu color azul? ¿Cómo tienes? ¿Uno es tu piel? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años tienes? ¿Cuánto se necesite casada? ¿Con qué te has quitado el subello? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué hablas? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué hueles? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué es tu chompa de madera? ¿Cuánto vienes? ¡Ya! ¡Muy bien, Patricia! ¡Es una línea de empresa de YouTube! Listo. Señoras y señores, a la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu casaca? Yo no sé. Listo, sumerse, sumerse. Listo. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nariz? ¿De qué color es tu cabello? ¿De qué color son tus ojos? ¿Cuántos ojos tienes? ¿Cuántos ojos tienes? ¡Ah! 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 ¡Sí! A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu chompa? Eh... ¿play uses falda? ¿Cómo son tus zapatos? Eh... ¿Qué... ¡Ah! ¡cmurro! No me preocupé mucho. ¿Ya faltaron todos? ¿Quién falta? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Dale, dale, 1, 2 y 3 ¿Cómo te llamo? ¿Cuál es tu edad? ¿Por qué tienes dedos? ¿Cuántos ojos tienes? ¿Cómo es tu oreja? Ya, ya, perdí Voy yo, voy yo porque hace rato no me entreno Solo digo Si pierdo no me juzguen Listo, a las 1, a las 2 y a las 3 ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Por qué tienes tus ojos? ¿Por qué tienes esta falsa tan larga? ¿Por qué si cae tan largo? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer en la tarde? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto es tu...? Caminando, caminando, rápido ¡Listo, caminando, 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 caminando!